Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog perdonad si he sido un poquito raro, vale que no se que le pasa a la cámara ve a ver tendréis que verlo estos son unos longorones que como sabéis en el otro vídeo enseñamos un longorón, está en la pecera amarilla mirad a todos los longorones, esta pecera es la que más longorones tiene, en esta pecera hay longorones una rigudilla que hay por ahí, esa veis esa es una riguda luego explica que hay debajo de esta roca hay una serpiente, marina y en el filtro hay un pulpo hay esto dentro de un agujero que hay dentro de este agujero que veis hay un pulpo una locura y veis, un segundo que os voy a explicar, veis ese pez de por acá Pedro esperate que no se ve bien el de por allá lo veis ese se llama barriguda aquí en Canarias se lo he enseñado y te podemos morder los dedos tranquilo es que no hace nada me es como como así chilling así como y a la misma es como es como suelo a superficie y esta aleta que tiene ahí abajo no se ve Pedro si es que no se ve la aleta pero bueno explicamos tiene una aleta de debajo del pecho que no sabemos muy bien para qué sirve pero se distinguen las barrigudas es para saltar para saltar es para saltar las distinguimos las barrigudas las distinguimos porque tienen una aleta ahí y la bujarra no la tienen por cierto nosotros no somos de Canarias somos de su vida solo que mi mamá no vive en Canarias y por eso he venido yo aquí de verdad bueno como hay un montón de animales uuuh más longorones ay que bonito vamos a hacer es que simplemente se ve tu reflejo bueno ya que veis un poco cutre bueno hasta el próximo vídeo chao chao